Buenas noches, después de tantas horas que hemos invertido en este Consejo de Seguridad Integral, en el que hemos escuchado a líderes y lideresas de la ciudad, que hemos escuchado también a representantes de gremios que se hicieron presentes. Hemos escuchado al señor gobernador del departamento, al señor alcalde, pero también a las autoridades militares y de policía locales o regionales, y al señor comandante general de las Fuerzas Militares, a la señora directora encargada de la Policía Nacional, al señor almirante Cubides de la Armada, al comandante de la Armada. Después de todo esto, hemos evaluado la situación que se presenta en la ciudad y en el departamento. Y hemos identificado por lo menos tres fenómenos fenómenos de gravedad sobre los que es indispensable que se realice una estrategia para acabar con estos tres especiales dentro de una gran variedad de problemática que fue examinada. Una ciudad con un incremento del 63 por ciento de homicidios en este año, comparado con el mismo período del año anterior, significa que atraviesa por una situación delicada, que hay que prestarle bastante atención. pero que también en lo que tanto se ha mencionado, se ha publicado en medios nacionales respecto de la explotación sexual infantil o lo que otros han denominado de turismo sexual. Y lo que esto implica para para nuestros niños y niñas un crimen inaceptable, que tiene que contar para su represión con toda la fuerza de las autoridades, con toda la fuerza de la inteligencia y de la investigación, porque ese es un fenómeno que tiene que acabarse, pero que también hemos encontrado de qué manera el Clan del Golfo extiende su capacidad de acción en la ciudad y en la región y cómo es es indispensable afectar sensiblemente las finanzas criminales que son las que explican, justifican su presencia en la ciudad, las actividades de narcotráfico y de trata de personas de las que derivan tantas utilidades, y cómo esta presencia de esa organización, enfrentada también a otra u otras organizaciones o grupos de delincuencia común organizada, han generado igualmente un elevado número de muertes y gran cantidad de acuerdo con informaciones obtenidas en actividades de sicariato, que entonces hay que encontrar también una explicación a esa clase de muertes que significa como en tantas partes del país la lucha por el control de territorios que facilita la actividad de negocios ilícitos que desarrollan esas organizaciones. Y entonces planteamos, frente a estos tres grandes fenómenos, que con el fortalecimiento de la inteligencia, que es esencial para lograr desarticular las organizaciones y para lograr acabar con esos fenómenos, con el fortalecimiento de la inteligencia, no sólo identificar respecto de estos tres grandes fenómenos mencionados, sino también de la identificación de los recursos ilícitos que estas organizaciones vienen derivando producto de su actividad delictiva, para buscar por esa vía la desarticulación de esas organizaciones. Y que este fortalecimiento de la inteligencia tendrá que dar cuenta de cuál es la realidad de la extensión o del control que en algunos territorios o en algunas zonas de la ciudad ejercen organizaciones como el clan del Golfo y otros grupos de delincuencia organizada, pero que tienen que dar cuenta también de cómo es que se está produciendo esa explotación sexual infantil. Y que tienen que dar cuenta igualmente de la razón e identificación de ese incremento tan elevado en las muertes durante este año en la ciudad de Cartagena. Pero que también con inteligencia y con investigación, con inteligencia financiera, con investigación criminal en un trabajo que tiene que ser muy interrelacionado, tiene que ser de mucha comprensión entre inteligencia e investigación. Podamos afectar sensiblemente las finanzas del crimen organizado y podamos incrementar de manera muy fuerte las investigaciones por lavado de activos, y la incautación de los recursos y la incautación de los recursos que obtienen estas organizaciones. Esto es lo que hemos concluido en la noche de hoy. Esperamos, como fue el compromiso asumido en este Consejo, esperamos que con la acción, de acuerdo con cada una de las competencias de las autoridades en la ciudad, pero también de acuerdo con el trabajo mancomunado, interrelacionado que tienen que tener estas autoridades, podamos muy pronto evaluar los resultados, ver cuál es la realidad de hoy, tener la identificación que hoy se hizo respecto de lo que ocurre en la ciudad, generar todas estas acciones ya mencionadas y hacer próximamente una evaluación para ver cómo se ha logrado afectar, espero que sensiblemente, estos fenómenos criminales en la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Si el señor alcalde, el señor gobernador, quieren dar alguna declaración. Bueno, quisiera un cordial y anticorruptivo saludo. Quisiera agradecer al Gobierno Nacional, en cabeza de nuestro presidente Gustavo Petro, a nuestro ministro de Defensa, el doctor Iván Velázquez, por haber tenido la deferencia de escuchar las voces de todos los cartageneros quienes de hace tiempo veníamos clamando para que se celebre este PMU integral aquí en Cartagena. Se vino, estuvo muy pendiente el ministro de todas las observaciones hechas, no solo de las autoridades locales, sino también sobre todo de la sociedad civil, de los veedores, de los activistas, para llegar a conclusiones que nos puedan permitir más adelante, ojalá Dios quiera, como dice el ministro, de manera significativa, ver reducción en los problemas de inseguridad en Cartagena. Señor ministro, espero poderlo tener aquí prontamente para evaluar los cambios que se lleguen a presentar. Aquí hubo compromiso por las diferentes entidades y vamos a estar monitoreando. Aquí creo que también uno de los grandes logros ha sido que finalmente se pudieron hablar unas autoridades con otros para estar todos en la misma página, porque aquí hay cosas que dieron algunas entidades que las otras no conocían y ya se está compartiendo más la información y eso por sí ha sido una ganancia. Gracias. Bueno, también en nombre del Departamento Bolívar, agradecerle el liderazgo del señor ministro, escuchar las voces de todos los cartageneros, de los líderes sociales que hoy nos acompañaron, del pueblo del Departamento Bolívar, también representado en las voces de los líderes sociales que hoy hacen presencia en este Consejo de Seguridad por la Vida del Departamento Bolívar. Muchas gracias, señor ministro. Realmente muchas conclusiones positivas para el Departamento de Bolívar. La ayuda que le hemos venido solicitando, el cambio de jurisdicción del Batallón Nariño que cubra la sabana del municipio de Madangué, Bolívar, al igual que San Jacinto del Cauca, dos municipios que son estratégicos para la seguridad y que en este momento hemos tenido un incremento exponencial del número de homicidios. Realmente ya tenemos un punto de partida que es muy importante, que es reconocer que en la ciudad de Cartagena y en el Departamento de Bolívar hemos tenido un incremento de homicidios producto de la presencia de este grupo al margen de la ley que hoy tiene asiento en todos y cada uno de los municipios del Departamento de Bolívar, que es el Clan del Golfo, donde hemos tenido un incremento de los homicidios cercano al 70% en la ciudad de Cartagena, como bien lo decía el señor ministro, más de alrededor de 277 homicidios en 278 días que lleva el año en la ciudad de Cartagena y alrededor de 217 homicidios también en el resto del Departamento de Bolívar. Son cifras que nos preocupan, pero también que sus palabras nos animan a trabajar articuladamente con todas las autoridades que hoy tienen asiento en este Consejo de Seguridad, donde nosotros desde la Gobernación de Bolívar hemos puesto nuestro granito de arena que es llevar la presencia institucional de la Gobernación del Departamento a esa Colombia rural, a esa Colombia profunda que representan los 46 municipios del Departamento de Bolívar con vías para que nuestros campesinos puedan sacar sus productos, mejorando nuestro servicio educativo con el Plan de Infraestructura Educativa, también mejorando nuestro sistema público hospitalario, pero también necesitamos del apoyo de nuestra fuerza pública haciendo presencia en esa Colombia rural, en esa Colombia olvidada y que realmente todos los que estamos aquí hoy representamos. Muchas gracias, señor ministro. Permiso, señor ministro. Muy buenas noches para todos. Como bien lo dijo el señor ministro, durante varias horas hemos podido analizar la problemática que se vive no solamente en Cartagena, sino también en el Departamento de Bolívar y hemos tomado unas decisiones que van a permitir a través del fortalecimiento de la integración de la inteligencia militar en sinergia con la Fiscalía General de la Nación, con la Policía Nacional, ser más efectivos en lo que tiene que ver con el proceso de judicialización de estos cabecillas, de estas estructuras criminales que tanto daño le vienen haciendo a la comunidad. Igualmente, como lo dijo el señor gobernador, vamos a reasignar la jurisdicción del Batallón Nariño con el fin de que sea más eficiente, más efectiva su labor de control militar del territorio a través de operaciones de acción decisiva que permitan desarticular, que permitan neutralizar estas estructuras criminales que vienen delinquiendo especialmente en el municipio de Magangué. Igualmente, vamos a continuar con nuestras operaciones contra el Plan del Golfo, contra la estructura del Gado Residual 37, igualmente contra el ELN que vienen delinquiendo en el Departamento de Bolívar, especialmente en lo que tiene que ver con el control ilegal del territorio, igualmente de los recursos ilegales provenientes de la minería ilegal, provenientes del narcotráfico. Entonces, vamos a apuntar hacia unas acciones que permitan la desarticulación y la neutralización de estas estructuras, pero de manera conjunta con las fuerzas militares, de manera coordinada con nuestra Policía Nacional y vamos a seguir avanzando en ese trabajo interinstitucional con nuestra Fiscalía General de la Nación y otras instituciones que permitan una mayor efectividad contra estas amenazas persistentes que quieren atentar contra el orden, quieren atentar contra la comunidad y sus bienes en general. Esas son algunas de las acciones que espero que podamos evaluar, podamos hacer el seguimiento y sean contundentes para contrarrestar las acciones de estos grupos al margen de la ley. Muchas gracias. Bueno, Dios y patria, muy buenas noches. Los compromisos después de esta reunión, que primero fue una reunión de escucha, de poder plantear, construir y dejar unos compromisos claros en cuanto a todo el fortalecimiento de nuestra investigación criminal, de la inteligencia articulada con todos los organismos, tanto militares como nuestra Fiscalía, pero también el trabajo permanente sobre la prevención y toda la oferta institucional que tiene la Policía Nacional articulada con los estamentos regionales para poder ofrecer al ciudadano resultados y otro trabajar de manera coordinada y articulada en toda la prevención del delito, la prevención y la mejora de esos espacios de disfrute para los jóvenes, para todos los habitantes de Cartagena. Y también ese compromiso no solamente con Cartagena, señor Gobernador, sino también con todo el Departamento de Bolívar en todo ese trabajo que se viene haciendo para seguir desarticulando y trabajando en pro de la seguridad. Señor Ministro, y también mantener ese pie de fuerza que se envió de apoyo de esos 500 hombres y mujeres que les sigan aportando al mejorar, fortalecer todos los esquemas de seguridad en la Cartagena, en esta ciudad tan hermosa y que le trae tanto bien al país. Muchas gracias. La Armada de Colombia ha venido creciendo en torno a la ciudad por tradición desde hace muchos años. Y es el compromiso de la Armada para seguir trabajando a favor de este importante distrito de Cartagena, un distrito que es amplio, que está desplegado no solamente en el área urbana, sino también en el área rural, en el área marítima e insular, con islas que llegan hasta el frente del Golfo Morosquillo. Y ahí la Armada de Colombia, con sus componentes de superficie, guardacostas, aeronaval e infantería marina, está trabajando para que este distrito pues tenga una cobertura de seguridad mucho más amplia. El compromiso va a seguir trabajando con las autoridades civiles, la gobernación, señor gobernador, señor alcalde igualmente, pero también de la mano con la policía nacional para que en ese esfuerzo que también adelantamos con la Fiscalía General de la Nación, trabajando también con el Ministerio Familiar, logremos solamente un trabajo conjunto, coordinado, interagencial a favor de la seguridad de todos los bolivarenses y puntualmente en el área de Cartagena. Compromisos, seguir trabajando con las autoridades, un enfoque especialmente en el aumento de la inteligencia para lograr lo que el señor Ministro ya ha mencionado, afectar a estos diferentes delitos que hacen presencia aquí en nuestra jurisdicción. Pero también un trabajo de más vigilancia con nuestra policía, con patronajes mixtos donde junto con la infantería marina en el área urbana y también rural del distrito, pues tengamos mucho más control para seguir afectando los grupos que están dedicados al negocio de narcotráfico. Igualmente un compromiso para seguir trabajando en el área marítima para garantizar no solamente el libre tráfico de buques, barcos, lanchas de cabotaje que hacen tránsito por la bahía, igualmente por Canal del Dique, sino también un trabajo dedicado con la autoridad marítima para hacer una vigilancia diurna y nocturna en la bahía para detectar esos botes y estarán adelantando también actividades ilícitas con un enfoque de delitos sexuales con menores. Así que el promeso es total para que esta importante ciudad en su área urbana, rural, marítima y terrestre, pues tenga mucha más seguridad humana y mucha más obviamente protección de la vida de todos los bolivarenses y los cartageneros. Muchas gracias, señor Ministro.